¿Qué es la Política Nacional Anticorrupción? En una consulta ciudadana sobre corrupción vía online, del 31 de agosto al 30 de septiembre del 2108.5 bloques de preguntas se consultará a los mexicanos sobre la definición de corrupción, las causas, efectos y qué hacer como ciudadanos para combatirla. La corrupción es multifactorial, no solo es la gran corrupción desde los funcionarios, también existe en los ámbitos ciudadanos, dijo la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Mariclairia Costa Urquidy, quien junto con el secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción, Ricardo Salgado Perrillat, dio a conocer en conferencia el proceso de consulta, integración y presentación de la Política Nacional Anticorrupción, pieza fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción. Explicaron la ruta de la consulta y sus objetivos, elaborar para 2019 una propuesta de política pública en la materia que integre ideas de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, académicos, empresarios, instituciones públicas, así como recomendaciones de organismos internacionales. Dejaremos el camino listo al próximo gobierno electo, subrayo a Costa Urquidy. Por otra parte, se instalará el viernes 31 de agosto el Consejo Consultivo de la Política Nacional Anticorrupción. La integrarán representantes de organizaciones de la sociedad civil, de la academia, del sector empresarial, de las instituciones públicas y de los organismos internacionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!